María Alonso, reina de luna Dice mi tierra santa y al cacique que va a bailar Y al cacique que va a bailar Dice mi tierra santa y al cacique que va a bailar Ay, ay, ola La vera ya me está llamando, a mi santa le canto hoy La vela ya está encendida, le pido la bendición Yo le pido la bendición Le pido la bendición Yo le pido la bendición La santa María Alonso, reina de luna La santa María Alonso, reina de luna Óyeme tierra santa, óyeme la verdad Y hombre que está libre, bendice su libertad Le suena ya los tambores, le suena para bailar Y hombre que está libre, bendice su libertad Y hombre que está libre, bendice su libertad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!